Cuando te saludo Y sudo Tu sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta tu alma Una llamada para dar inicio Con este encuentro de fútbol Tu amanecer Y sabe que me quieres Soñarte si soña el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Que soy de septima Con este encuentro de mi Con este encuentro de fútbol San Antonio Adios Gracias por ver el video.